¡Suscríbete al canal! Estoy emocionado porque me agrada mucho cuando me acabo el juego. Es algo muy lindo poder tener un registro de lo que he jugado y haberlo jugado bien. A veces creo que ojalá que la tendencia es que a algunos let's players o gente que hace guías se le pegue esto de jugar a los juegos. Pero de una manera no tan repetitiva en el sentido de no tan jugar mal a propósito. A eso me refiero. Ojalá que pase. Por mientras yo seguiré en mi onda. Ya me conocen. Voy a jugar como se debe a los juegos. Bueno, uno que otro detalle se me va a salir. Es imposible que juegue 100% bien. Nivel coreano porque no lo tengo. Me gustaría pero no lo tengo. Así que... Pero siempre hay lo mejor de mí. Así que vamos a hacer esto bien. No tengo que salir de acá. Y ahora sí. Ya. Según esto, mi mapa hermoso dice que vaya arriba. A la derecha. A la izquierda, que diga abajo. Y a la izquierda. Perfecto. Me encanta donde las cosas salen a la primera. Así que cabros, en serio, no se sientan mal. En el sentido de que su... Primero, el filtro lo tienen que hacer ustedes. Pero no se sientan mal si su guía no es muy vista. A mí me pasó con las guías de Dead Space. Que no es muy vista, por así decirlo. Pero eso no me desanima. Porque la verdad, al principio puede que haya jugado mal. Y después, boom, me recuperé. Y estoy jugando decente. No bien, pero decente. Y son cosas normales. No se urjan porque... Ay, mi video nadie lo ve. Ay, no. Cabros, ustedes jueguen. Hagan su guía. Bueno, ustedes deciden si quieren hacerla bien. O quieren solo hueviar. Pero sería bueno que lo especificaran en el video que quieren hueviar, ¿cachai? No algo así como que voy a hacer una guía. Porque... Creo que... Esperen, me perdí un poco. Voy a pulsar. Ok, por andar hablando. Me confundí de sitio. Sí, me confundí de sitio. Es más para acá. No quería atravesar por eso. Así que... Es por eso como que me enredé un poco. Tengo que seguir más a la izquierda. Au. Perfecto, aquí. Bien. Ahora, 100 errores. Por acá. Ouch. Oh, ese... Bueno. ¿Por qué? No quiero usar una bomba. Bueno, ahí lo voy a recuperar. Solo quitan caleta. Son demasiado opes. Voy a cambiarme a... Bueno, ya tengo esto que tira fuego. No, de veras que no les puedo dar. Ya, no importa. Ya, esto me pueden... A ver, a recuperar energía. Oh, voy a quitarme más. Bueno, vamos a llegar a la mazmorra. Ya. Vamos, no falles. Este seguro que tiene que ser de la izquierda. ¡Sí! Y así llegamos, usuarios, a la última mazmorra de este juego. Donde la música cambia, así que... Ponemos pausa. Y regresamos. Anoté algunos pasos, así que... Vamos a ver. Tengo que subir. Ñaña. Y mato. Tengo que te despedida con esas cosas porque me pueden... Perfecto. Mi espada. Ahí está. Listo. ¡Cojo la llave! Dice... Dice... Poner... No, vamos pa' acá. ¡Ya! Ya. No me da nada este mono. Mínimo, dame algo. La escalera. ¡Uy! Ya. Ah, por la escalera. Ya. Estas cosas les tengo miedo porque me pueden cagar el escudo mágico y yo no quiero que me cague el escudo mágico. Si no, voy a tener que pasar y voy a comprar otro que no quiero hacer tampoco porque no tengo mucha plata. La puerta es cerrada. No, esto es mono. Pico. No lo voy a guardar. Derecha. ¡Uy! Pero... Bueno. Necesitaba uno de esos. Bajo. Gotitas. Ojalá que me den algo estas gotas. Ahora como está el juego en la última etapa, lo dudo, pero... ¡Oh, gracias! Eres tan generoso, Miyamoto. Te quiero tanto que me das eso en vez de no darme algo más especial. ¿A qué se supone que debo hacer acá? Porfa. ¡Oh, Dios! A ver, no. Ya, perfecto. No lo puedo dañar hasta que no le mate a esos bichos. Me van a matar. Ahora sí. Pero qué... ¡Me dio un mapa, weón! Descorte. Pero... Una bomba acá. ¡Oh! ¡Oh! Ya, pauso cuando llegue ahí. Ok, regresamos. Espero que nos salga bien ahora. En el sentido de que... Es que aquí los monos, el problema es que son demasiado spameros. Te pueden disparar todo el rato si es necesario. Como eso. Y te empujan. Y es horrible. Según esto, por favor. Aguantamos. Aguantamos. No. Hay que matarlos. Aguantamos. Aguantamos. perfecto encontramos eso rojo que dice que aumenta la defensa pero ya ya lo tengo pero igual lo queremos que para que ustedes quieran no es distinto estoy rojo la buena 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 me gustó esto me está gustando dice que esto no es una defensa aún más así que espero que eso resulte y voy a poner pausa porque estoy muy excitado que según esto tengo que volver volver a un par de habitaciones atrás ignorando todo esto y aquí tengo que usar la llave perfecto sale un viejo ya perfecto dice que acá perfecto usar la bomba ahí y después esto no me lo dijo pero me alegra mucho tengo más defensa ahora sí que no les temo perfecto como ven son muchos pasos y todavía no termino así que después de que llegue acá voy a voy a reestructurarme para que no perderme tanto porque esta etapa es larga así que pauso no voy a meter primero los monos los monos por si me dan algo interesante eso es interesante lo que vamos a conseguir un ítem esencial esto no se puede omitir esto es un ítem esencial para detener a ganon sin esto están cagados no lo pueden hacer vamos a retar rápido esto porque si no no huele demasiado ya listo ya no está muerto obviamente necesito es que puta no puedo agarrar esa cuestión anda un poquito alterado porque quiero terminarme el juego ya es como quiero terminarme este juego quiero terminarme este juego a ver ya que esperen no queda un momento vamos a poner pausa por un momento ok reanudamos ahí ya a ver la idea es salir de acá luego aquí vamos a entrarse la batalla acá eso la idea es que se mantengan acá porque si mantienen la esquina van a atacar ese tipo de cosas ya perfecto ya uy nunca pensé que lo haría tan bien ya vamos a esto escaleras hermosas escaleras y muere si obtenemos las flechas de plata que esto es un ítem verdaderamente importantísimo para derrotar a ganon vamos a salir de acá voy a consultar mi mapa porque mi mapa sé que no tengo mapa voy a consultar un poco porque me perdí así que pauso ya volvimos hoy paran de pegarme ya ya aquí se viene otra cosa difícil matar estas cosas es que el problema el problema es que esto los azules si te ponías al frente de ellos se ponen muy spamero así que tienen que tener mucho cuidado así así de spamero ya vamos a esto bajamos subimos no sé para qué moví eso tengo que subir mataría eso pero no me dan nada absolutamente nada volvemos a subir uy casi ya de aquí viene una parte complicada por así decirlo ahí bien hasta ahora súper bien aquí sí o sí tienen que matar esto sí o sí ya me pegaron esas cosas uy qué se llama ahí está bien se llama tener suerte 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 así pero una suerte increíble ya a ver después de eso se viene una una repetición de cosas que tengo que hacer que son poner esto acá ah tengo bombos suficientes así que me tengo que asustar estamos a punto de llegar a Ganon voy a derrotar esto porque porque no es porque me dé la gana sino porque realmente me pueden dar algo corazón por favor le suplico quiero que me den corazones vamos a mirar moto que se quiera es bueno bien ya bajamos siguen los murciélagos que no ayudan en nada porque no te dan ningún ítem acá los pusieron para molestar y acá esperen me puedo haber confundido ya según esto sí tengo que matar esta cosa ouch ya pauso porque aquí voy a tomar voy a almorzar y porque obviamente viene la batalla final ya ok ya almorcé vamos a la batalla final a la épica batalla final yo y gano no tengo idea como derrotarlo o sea si lo leí como derrotarlo pero que al ser invisible como que te choca un poco eso bien pero ouch está por acá pero o sea yo no me imagino si no tuviera la defensa super y mega mega mágica porque falta poco murió 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 sangre eso es sangre uy mi amoto sangre que épico huevo lo derroté con medio cara zungon será verdad si completé el juego me lo completé al fin me completé la guía de la ley de la nintendo gracias link eres el héroe de hirul la paz ha regresado a hirul este es el final no me digas esta oh que buena me completé el juego bueno tengo que agradecer a toda la gente que me ayudó al mega mapa que me basaron mira ten 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 bien ok otra aventura comienza desde aquí pulsa esta me la suda esta es otra historia que es más complicada y lo que está en el otro lado pero no lo vamos a hacer porque es una guía de la primera así que espero que le haya gustado usuarios me alegra mucho completar esta guía así que nos vemos recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós